Y a bailar el sabor de la banda Quisiera que el cielo alargara las horas que estoy junto a ti Que noche con noche tus besos mis labios pudieran sentir Ven a realizar tus sueños en mi Tú puedes lograr un mundo feliz Hay noche en mi cuerpo y tú no lo has podido advertir Quisiera besarte y se opone una parte de mi Si sientes igual tus sueños en mi Ven a realizar tu mundo junto a mi Ven, ven conmigo a bailar Ven, siento el ritmo sin igual Ven, ven conmigo a gozar Ven, siente el ritmo que mi corazón te hará bailar Ven, ven conmigo a bailar Ven, ven conmigo a bailar Ven, ven conmigo a bailar